Bueno, agradecerles que se quedaron hasta el final. A través de esta presentación espero que, a pesar de que sea Bancolombia y que sonemos muy grandes, pues logremos hacernos entender frente al reto que tenemos en Bancolombia con la cadena productiva, con énfasis en CAFE, donde hemos desarrollado pues algunos proyectos y algunas iniciativas, pero digamos que con un alcance en todo el agro. Bueno, en Colombia tenemos más de 2.5 millones de productores, de esos el 94% tienen menos de 5 hectáreas y el 83% tienen menos de 1.5 hectáreas. En Bancolombia tenemos como propósito promover el desarrollo económico y sostenible para lograr el bienestar de todos. Y con eso en mente, en el banco tenemos múltiples iniciativas, entre esas encadenamientos productivos que es de lo que vamos a hablar. Una iniciativa que busca fortalecer esas cadenas productivas llegando a las necesidades de esos pequeños productores. Trabajamos fuerte en el entendimiento profundo de las necesidades que tienen los productores en Colombia, porque al dar las cifras donde el 84% tienen menos de 1.5 hectáreas, pues nos podemos imaginar que son productores de subsistencia. Y el gran reto de nosotros es lograr que pasen de ser productores de subsistencia a que ellos logren pasar a una sensación de progreso, tanto para ellos como para sus familias. Entonces, encadenamientos productivos es un modelo que acompaña las necesidades financieras y no financieras de las cadenas productivas de un cliente Bancolombia. Y vamos a entrar a hablar de qué consiste esto. Tenemos tres grandes actores, a esto lo llamamos el ciclo virtuoso de fortalecimiento. Tenemos un actor que es el pivote, ese pivote es un cliente Bancolombia, puede ser un cliente corporativo, o sea, puede ser una gran corporación, puede ser un grupo, una empresa no tan grande que en el banco lo llamamos unos clientes empresariales, o pueden ser pymes, que pueden ser inclusive una pyme grande, mediana o pequeña. Cuando tenemos la conversación con este pivote, ¿nosotros qué necesitamos? Pues básicamente lo que necesitamos es la intención de ese cliente Bancolombia de fortalecer su cadena. ¿Cómo escogemos a ese cliente pivote? Pues básicamente por una relación de confianza que hemos construido en el tiempo y que veamos que tiene una intención de desarrollo. Tenemos un actor de cadena, entonces hablando de café, voy a dar un ejemplo, una cooperativa de café. Si miramos esa cooperativa de café hacia atrás, pues son sus productores de café a los que les compra esas cargas. Si hablamos de esa cooperativa hacia adelante, pues podrían ser las tiendas de agroinsumos. Entonces, ahí digamos que lo que pretendemos es entender muy bien cuáles son esas principales necesidades para que nosotros podamos entregar esas soluciones financieras y no financieras. Y estaba en Colombia, quien tiene la intención de fortalecer, inyectando a través de esas soluciones financieras, que son los créditos, o las no financieras como son la educación financiera, que más adelante lo vamos a ver. Aquí tenemos tres pilares muy importantes. La cooperación, esa cooperación que existe entre ese pivote y ese actor de cadena. Esa cooperación que es la que invita a la construcción de una relación para que se puedan hacer negocios. Y detrás de esos negocios que se realizan, producto de esa cooperación, pues finalmente lo que hay es una cantidad de información, información que nosotros utilizamos para poder comprender mucho mejor a esos actores de cadena que en condiciones normales, o en muchos casos, no tienen acceso al sistema financiero. Tenemos, digamos que entre el pivote y Bancolombia, hay una referenciación, esa referenciación básicamente es que el pivote nos da la tranquilidad de que ese actor de cadena tiene un comportamiento adecuado, que cumple sus promesas y que es íntegra en los negocios que realiza con él. Y finalmente, estaba en Colombia con ese actor de cadena, con quien nosotros, en función de un análisis de riesgos que hacemos en el banco, pues generamos el acceso a la financiación. Entonces, digamos que ese es el modelo sobre el que nos fundamentamos para hacer este acompañamiento y generar el acceso y la inclusión. ¿Qué queremos? Pues ser el banco líder del agro, promoviendo bienestar, acompañando el crecimiento económico y obviamente, pues acompañando el desarrollo rural tan importante para Colombia. ¿Cuáles son los beneficios para el pivote? Recordemos que el pivote es el cliente corporativo o esa pyme que quiere desarrollar una cadena. Básicamente, hay un elemento muy importante que hemos encontrado y es la necesidad de ese cliente pivote de fidelizar, de que si hay un compromiso de venta de carga, esa venta se ejecute. Incrementar el volumen de ventas, al final, detrás de un modelo de fortalecimiento también hay un mejoramiento de la calidad, entre un mejoramiento de la calidad esperamos un mejoramiento también de estas ventas. Sostenibilidad, porque muchos de esos pivotes lo que quieren es promover que hayan cultivos de buena calidad, en condiciones sostenibles, de reforestación, todo lo que tiene que ver con captura de carbono. Entonces, hay una cantidad de elementos que nosotros desde Bancolombia empezamos a recoger y a reconocer para que en ese modelo de riesgos pues lo podamos contemplar. También digamos que muchos de estos pivotes, frente a esa necesidad de capital, de trabajo o necesidades para inversión, pues muchas veces el pivote lo que termina siendo es financiando y eso no hace parte de su core de negocio. Entonces, nosotros digamos que asumimos la responsabilidad para que cada uno haga lo que sabe hacer. Acompañamos el desarrollo y la tecnificación. Hoy los modelos que venimos desarrollando están muy enfocados en acompañar a capital de trabajo, pero nuevamente es una iniciativa en la que venimos en constante evolución y los proyectos de inversión que vamos a acompañar de manera masiva digamos que hacen parte del alcance que también vamos a tener. Ya lo había mencionado, estas cadenas tienen una necesidad muy grande de liquidez y en la pandemia fue muy evidente como cadenas productivas que a esos pivotes les había costado años construir, estuvieron en riesgo de romperse. De romperse porque no tenían el dinero para pagar las nóminas o porque no tenían el dinero para comprar los insumos. Entonces, estamos muy atentos a esas necesidades de liquidez de estas cadenas productivas para que también ese pivote no sea quien tenga que salir. En todos los casos, pues al rescate y dejamos nosotros que nos acompañemos desde Bancolombia. Hay un elemento muy importante que es la información y el conocimiento, pues aunque es una información que nosotros procesamos al interior del banco para poder generar el acceso, pues también digamos que damos una respuesta a este pivote o entregamos información a este pivote para que complemente el conocimiento de esos productores de café o los productores en general. Y por último, la bancarización, pues finalmente hay un alto manejo del efectivo en Colombia y que seamos capaces de formalizar un poco la manera como se maneja el efectivo, pues hay una disminución importante de los riesgos alrededor de ese manejo de efectivo. ¿Cuáles son los beneficios para los actores de cadena? Pues básicamente trabajamos fuerte en el fortalecimiento de esa actividad productiva, nuevamente acompañando no solamente con capital de trabajo, no solamente proyectando lo que queremos para acompañar con proyectos de inversión, necesidades de maquinaria o de activos fijos, o con educación financiera que es tan importante. Entonces, pues en este sector, todo lo que tiene que ver con una referenciación comercial, no lo hemos mencionado, pero para nadie es un secreto, pues digamos que la informalidad en la que viven muchos de los productores hace que sea difícil que ellos puedan tener acceso. Entonces digamos que este modelo también por lo que propende es por entregar una solución a partir de entender su realidad, entender que si le pedimos un estado financiero no lo va a tener, que si le pedimos el RUD no lo va a tener. Aquí es donde es muy importante que esa información que nos entrega el pivote y esa referenciación sean elementos adicionales que nosotros podamos tener en cuenta en los modelos de riesgos para poder acompañarlos. Buscamos generar una financiación ágil, rápida y sin documentación, ya lo habíamos mencionado. Aquí el productor no nos presenta nada para el estudio de crédito, nosotros todo el entendimiento de riesgo lo hacemos desde esa transaccionalidad que tiene con el pivote, esa cooperativa, nos entrega la información de las compras, si estamos hablando de los productores, con esa información de las compras más una información de contacto como identificación, pues nosotros hacemos validaciones internas para entender muy bien cuáles son esos productores que están sujetos a una financiación. También trabajamos mucho en entender cuáles son las verdaderas necesidades que tienen estos productores. Es típico encontrar que se les entreguen créditos de libre inversión. Aquí trabajamos en identificar cuál es el tipo de crédito que más se ajusta a la necesidad, entender que hay periodos de cosecha como la mitad o la cosecha principal, que seamos capaces de generar unos plazos para el pago de intereses semestrales y un pago anual a capital e intereses. Digamos que también tenemos la posibilidad, si el productor así lo quiere, pues para que sus pagos sean o mensuales o trimestrales o semestrales. Pero digamos que buscamos mucho entender muy bien cuál es la realidad de su ciclo productivo y ajustarnos a lo que él necesita. Y por último, educación financiera, la cual pues trabajamos muy de la mano con Fundación Bancolombia. ¿Cuáles son las cadenas productivas que hemos trabajado? En CAFE, esta es una iniciativa que venimos trabajando desde el año pasado. Hemos acompañado desde septiembre del año pasado a la fecha a 10 cadenas productivas, en su gran mayoría son cooperativas. En este momento tenemos o hemos acompañado o hemos procesado pues a través de los modelos más de 11.800 clientes. Digamos que muchos de ellos ya son clientes de Bancolombia, pero en el agro la gran mayoría son no clientes de Bancolombia. De esos, 2.814 son cupos que tenemos aprobados y de esos cupos aprobados pues tenemos un monto superior a 50.000 millones de pesos disponibles para estas cadenas productivas. Otras cadenas que hemos acompañado, como lo mencionábamos al principio, estamos muy enfocados en CAFE, pero también estamos acompañando ganadería de leche y aguacate en procesos pues también muy ajustados a la realidad y a sus ciclos productivos. ¿Cuáles son nuestras palancas? Pues tenemos más de 500 sucursales a nivel nacional. Tenemos 204 asesores móviles. Los asesores móviles son equipos comerciales de Bancolombia que están ubicados en regiones donde no tenemos oficinas. Normalmente son equipos comerciales que se desplazan por diferentes lugares o diferentes pueblos y están, digamos que muy visitando y atendiendo las necesidades en lugares donde no tenemos la presencia física. Tenemos más de 24.200 corresponsales bancarios en los cuales es un modelo mucho más, donde tenemos una mayor cobertura y donde los productores pueden hacer los pagos. Otras palancas importantes que tenemos es Bancolombia a la mano. Bancolombia a la mano es el app en el que, digamos, ellos pueden acceder de una manera fácil y sencilla. Los procesos de vinculación son muy simples, les piden información muy básica y a partir de esta plataforma podemos desembolsar créditos hasta 5.400.000. Tenemos una alianza con AgriCapital. Es una fintech del agro. Muchos de ustedes la deben conocer. Y básicamente lo que hacemos con AgriCapital es entregarle estos productores que por alguna razón, desde el análisis de capacidad de pago, no fuimos capaces de acompañarlo en Bancolombia y que sabemos que AgriCapital, con su modelo de negocio, pues va a poder tener un conocimiento más detallado, lo va a poder visitar en la finca, va a poder conocer con mayor nivel de detalle esa necesidad y probablemente puede generar un cupo preaprobado. Con la Fundación Bancolombia tenemos todo el programa de Cuenta sin Cuento. Cuenta sin Cuento es un programa en el que se han acompañado muchísimas familias a nivel nacional y básicamente lo que se le entrega al productor es información básica para que aprenda a manejar sus ingresos, para que aprenda a manejar sus gastos, para que aprenda a manejar el dinero y en función de eso, pues digamos que esa información también empieza a nutrir el modelo porque dependiendo del comportamiento que vaya teniendo y si ha tenido educación financiera, pues digamos que eso también nos empieza a entregar otra información, otros elementos. El EBAT es otro aliado comercial que tenemos con una función muy similar a la de Fundación Bancolombia, mucho más enfocado en los comercios. Y por último tenemos a Tabot. Tabot es el robot de Bancolombia por el cual pretendemos llegar a un mayor número de productores porque aunque en Colombia existan problemas de conectividad y de acceso, la realidad es que WhatsApp es una plataforma muy contextual. Entonces queremos aprovechar al máximo esa utilización de una herramienta como WhatsApp para que seamos capaces de crear toda la experiencia de principio a fin, desde el ofrecimiento comercial, la vinculación e inclusive el desembolso. Muchas gracias. 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 Gracias.